Los lazos de hermandad que existe entre Bélgica, Perú, datan de hace más o menos 50 años. Y para esto la combinación Bélgica Contigo, aquí en el Perú, viene ayudando a muchos agricultores y a muchas comunidades en todo el territorio peruano. En los cultivos alternativos del cacao, del café, a la familia de bajos recursos. Y para eso aquí en el Perú, sobre todo en la ciudad de Lima, se ha organizado un hermoso concurso, una competencia para poder conocer acerca de lo que Bélgica está haciendo en nuestro país. Estuvimos en la Embajada de Bélgica, llegué con mucho entusiasmo y seguridad de poder ganar este primer MasterChef que organiza la Embajada y la organización Ricolto. Realmente feliz, feliz por todo lo que sucedió. Llegaron mucha gente, desde embajadores, diplomáticos, entusiastas, pasteleros y chocolateros, gerentes, empresarios y público que se invitó para que pueda contemplar un mano a mano entre la elaboración de bombones y sobre todo usar los productos tanto belgas como peruanos. Si bien es cierto, conocemos la inmensa variedad de productos que tiene nuestro país, poco conocemos también de Bélgica. Y Bélgica es un país que está aportando y apostando mucho por todas las comunidades de nuestro país, sobre todo por las zonas vulnerables. Ahora, el concurso tuvo un matiz muy importante porque primero fue recibir a todos los invitados y luego poder demostrarle a los turistas que venían a competir la inmensa variedad de productos peruanos. Empecé mostrándoles la quínua. Ellos conocían, les cuento, solo la quínua blanca, pero les dije que pues tenemos más de 372 variedades de quínua y muchas más por descubrir. La quínua roja, la chulpi, la pasacaya, la quínua colto, la lila amarilla, etc. Disfrutaron del aroma del café, les cuento. Como también la lúcuma, que para ellos es un fruto desconocido, pero que en el mundo se aprecia mucho. Les dije que iba a hacer los bombones con lúcuma. Pudieron catar y también sentir el aroma de nuestro pisco. Estaba ahí en la cesta de insumos el pisco acholado. Ustedes saben que el pisco acholado es un pisco que tiene tres tipos de uvas diferentes. Así como el pisco, el maíz morado por su personalidad, el limón, el ají, productos que para ellos son nuevos. De repente nunca los probaron y que les explicaba muy a detalle la variedad de los sabores y la calidad de producto. Yo les cuento que no conocía mucho los productos belgas. Por ejemplo, me mostraron una galleta que es el espiculose, que es una galleta como la galleta de vainilla de acá. Pero ellos le ponen muchas especias, muchas especias y es muy aromático la cerveza, la cantidad de cerveza. Si imagínense, yo soy una persona que no bebo cerveza, aromatizar, oler la cerveza belga. Esa cerveza muy fuerte, algunas cervezas muy ligeras también. Era un mundo nuevo para mí, de todas maneras. Así que me atreví a mezclarlo. Pero ¿cómo conocí a ellos? ¿Cómo llegué a Bélgica? ¿Cómo le hacieron esos lazos de hermandad? Les cuento que en 2017, cuando participé en el Salón del Cacao y tuve la oportunidad de competir también, gané medalla de plata, gracias a Dios. Ellos se acercaron, me dijeron, oye, tu bombón está muy bueno, el mundo debería conocer tu talento. Y le digo, bueno, acá está mi tarjeta. Terminé el Salón del Cacao, me invitaron. Fui a una reunión a la embajada, me quedé muy encantado por todo lo que hay dentro ahí, la organización, la forma de llevar las cosas. Me quedé enamorado de la cultura belga también. Y así que me propusieron trabajar en este Masterchef, porque los turistas que llegaron de Bélgica son turistas altruistas, turistas que nada tienen que ver con la pastelería ni la chocolatería, pero que ellos colaboran con nuestro país. Les cuento con 3 mil euros por proyecto que presentan para ayudar a las comunidades de bajos recursos y sobre todo las más vulnerables. Me pareció un proyecto muy interesante, sobre todo si hay gente de otro país que aporta para el Perú sin ser peruano, ¿por qué yo no podría aportar mi tiempo? ¿Por qué yo no podría dar al menos unos minutos? ¿Por qué yo no podría trabajar en beneficio de mi país? Así que dije, acepto. Sugerí el tema del Masterchef. Nacieron una mezcla de ideas muy interesantes y se organizó y salió muy bonito. Bélgica y Perú son muy especiales y creo que la pasión por la gastronomía es uno de ellos y uno de los más importantes. Y creo que no hay ninguna mejor manera de celebrar esos lazos especiales que con el chocolate, que es uno de los grandes dones de América al mundo. Entonces estamos muy felices de estar aquí y con esta competencia entre los dos chefs y sus equipos para realizar esta discusión entre él. Cuando el embajador dio las palabras me emocionó muchísimo. Y alejísimo mucho para la Petelga. Estamos muy entusiasmados, muy motivados. En realidad, quisiéramos pedir a los participantes que vayan a ir aplicándose para que pongan sus mandiles y podamos comenzar. Cada equipo tendrá que preparar 500 bombones. 500 bombones en una hora en cual está el equipo. Tienen que escoger, una vez que tengamos mis mandiles todos listos, darnos un top, un, dos, tres, y tendrán que escoger en 15 minutos como mínimo seis ingredientes. Y los ingredientes están detrás de ustedes en la mesa que está allá al fondo. Hay ingredientes velas, hay ingredientes peruanos. Y la cobertura de chocolate está aquí entre ambos grupos. Y será cobertura de chocolate vela y cobertura de chocolate peruanos. En esta hora en 45 deberán preparar mínimo tres sabores diferentes. Todos los bombones que se vayan a preparar deben ser fusiones. Fusión vela y cobertura de alguna manera. Puede ser como el chocolate, los ingredientes que estén en la fuchera, o que tengan más de un ingrediente que hagan esa fuchera. Cada bombón, cada creación, deberá tener un nombre. Y todos los miembros del equipo deben ser ocupados para ponerles más presión a la contienda. Espero realmente que lo disfruten. Sobre todo que los sabores entre México y Perú nos conectan. Se fusionan y nos conectan. ¡Uno, dos! Nuestra coordinadora de Bélgica Contigo contó el ya 3, 2, 1 a trabajar. Todos mis asistentes que eran belgas comenzaron a correr tras los ingredientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!